Yo te iba a preguntar, porque a veces yo digo, bueno, aquí estoy tomándome el colágeno, aquí voy tomándome la otra pepa, esto, lo otro, y yo digo, ay, Dios mío, ¿de verdad que esto está produciendo más colágeno? Mira, yo te digo una cosa, yo tengo 46 años, y yo, bueno, tan bella, pero yo te digo, yo cada año que pasa sí siento la diferencia, y cada año que pasa algo, algo adicional, no solamente para la cara, sino ya estoy viendo como mi enfoque en integral, ¿me entiendes? Yo hago más ejercicio ahorita que hacía antes, yo como mejor ahorita que lo que comía antes. Yo antes me tomaba una vitamina, ahora me tomo 14. Pero se toma 14 vitaminas. Porque ya estoy enfocando mi vida, evidentemente la parte cosmética, para mí que vivo de esto, es súper importante, pero estoy viendo como la parte integral. Yo he sentido el cambio de que no tienes la misma energía. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Una vez más, gracias por darle clic a este episodio, un episodio que, bueno, está cargado hoy de belleza, de rejuvenecimiento, de puros tips que nos van a hacer vernos y sentirnos más jóvenes ahorita. O sea, justo antes de empezar este episodio teníamos una conversa aquí entre cuatro mujeres, tres, y es muy cómico porque uno siempre termina en el mismo punto después de los 40, que la perimenopausia, que esto no puede ser, que esto es verdad. Yo hoy voy a hacer todas las preguntas de lo que viene o de lo que ya está en el mercado, que no conocemos, de todo lo que tiene que ver con la medicina anti-envejecimiento, estética. Que tengo acá hoy a una persona que ya es muy conocida por las redes sociales y además de eso tiene un currículum espectacular, es médico internista, además de esto, médico especialista en medicina estética y anti-envejecimiento. Acaba de regresar de Francia, Mariela Cogorno. Lo dije bien, Mariela. Perfecto. Dios mío. Perfecto. Dios mío. Mis invitados saben que yo aquí no tengo apuntador, no tengo nada. No, no, lo certifico, aquí no hay nada. Y además de eso, mamá. Mamá de dos. Mamá de dos, sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lo máximo estar aquí contigo hoy. Gracias a ti, a ti. ¿Qué te traes de Francia? Quiero empezar por allí. Bueno, te cuento que tuve la oportunidad de que una marca reconocida de cosméticos, bueno, de todo el mundo, pero está incursionando en los Estados Unidos ya hace poco tiempo, invitar a cinco médicos a conocer sus laboratorios y su warehouse y todo lo que es el proceso de facturación, empaque, producción. La marca es Bioderma, una marca que, bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce. La consigues en todos los automercados, CVS, Publix, este, Walgreens. O sea, es una marca conocida común, ¿ok? Sí. Y fue una experiencia muy linda porque primero que hayan escogido solo cinco médicos en los Estados Unidos, bueno, uno, tú sabes, se le llena el corazón un poquito. ¡Oh, claro! Y fue muy lindo ver como todo el proceso, la historia de su fundador, cómo empezó y, no sé, dentro de todo se identifica un poquito con esa venita de ese señor que empezó desde muy poquito y fue creciendo, creciendo, creciendo y formó una empresa que, o sea, que distribuye sus cremas y sus productos a todo el mundo, ¿no? ¡Ay, mamá! Entonces, bueno, me encantó, la verdad, que esa experiencia fue súper. Estuvimos en Provence, en Francia y, bueno, fue una súper oportunidad, como te digo, aprendimos cosas nuevas, este... ¿Crees que la mujer francesa se cuida más que nosotras? Mira... Latina, vamos a poner latina. No, latina evidentemente no. Yo lo que sí te puedo decir, mira, parte de mi formación fue en España, ¿ok? Yo hice un máster de medicina estética y medicina fotónica en Mallorca y en Barcelona y sí te puedo decir que en ese momento la cultura estética en España estaba cambiando mucho, o sea, estaba... pasó como de cero a un poquitico. Sí. Yo sí siento que a lo largo de todos estos años, ahorita lo vi en Francia, pero también lo he visto en diferentes oportunidades que he estado en España, ya hay una cultura mucho más aceptada, más establecida, más... La mujer está abierta a eso y no se siente como mal, porque sentía que mucho de la mujer europea se sentía como mal y que, ay, me voy a poner votos, wow. Pero que nadie se entere. Porque la mujer europea es como más relajada, ¿no? Es más sencilla. Es más sencilla, es una buena palabra. Yo creo que es una cultura donde estar con el pelo liso o el pelo rulo da lo mismo, tener las uñas hechas o no da lo mismo. Hay menos tema social del que dirán. Exactamente. Nosotros somos una cultura latina que es una cultura donde uno está más pendiente, no solamente por tu personalidad, sino porque también el que dirá. Ay, te va a decir que estoy horrible, me tengo que arreglar o esta... O sea, ¿sabes? Yo creo que nuestra sociedad nos enseñó y nos obligó un poquito más a... Fuimos culturalmente creados con el estereotipo. Exactamente, con ese estereotipo. Pero te voy a decir una cosa. Honestamente, viéndolo yo que ya tengo cinco años ejerciendo aquí y que ya no solamente mis pacientes son venezolanos, sino latinoamericanos, es muy cómico cómo se nota quién es de cada persona solamente cuando entra la persona. Tú las ves y tú dices, esta es venezolana, esta es colombiana, esta es puertorriqueña, esta es española. ¿En serio? Ni siquiera tiene que abrir por el acento. No, el acento es nada más, ya tú sabes, las argentinas. O sea, siento que españolas, argentinas son como que es un estereotipo muy como... Pero si las argentinas se están poniendo votos y si se están... No por nada, pero la argentina, y tengo amigas argentinas que amo, pero ellas mismas lo dicen. Son más sencillas. Uf, o sea... Pero es lo que te digo, la gente va a ser caminando. Ya las estamos, ya las estamos... ¿Cómo se llama? Hacia el progreso. Exacto, hacia el progreso. Mira, Mariela, y cuando te comenté del botox y de los filler, me comentaste, Antonella, eso ya es como que, o sea, básico. ¿Verdad? Y yo también lo he visto. Me gustaría que explicaras el filler que es para las personas que no lo conocen. Bueno, mira, el filler es como un gel hecho a base de ácido hialurónico, que es lo que va a hacer, tenemos diferentes reticulaciones, más delgados, más gruesitos, más profundos, para que dependiendo del uso que tú quieras usarlo en tu cara, o quieres soporte, o quieres rellenar arrugas finas, o quieres rellenar arrugas medias, o quieres hidratación, tú puedes tener como una gama distinta dependiendo del uso, ¿ok? Y eso lo que va a hacer es un relleno. Un relleno que puedes solamente rellenar, un relleno que puedes sustentar, un relleno que puedes hidratar, ¿ok? Lo que pasa es que, lamentablemente, se ha satanizado mucho todo el tema del botox, el fillers, y yo siempre les digo que todo depende quién te hace las cosas, ¿ok? Sí. No es lo mismo una persona que se preparó, y te digo, hay personas hasta preparadas que no tienen la mano, esto es mano, ¿me entiendes? Es como un chef, que de repente con cinco cosas te hace una comida divina, y viene a la otra con la receta, y le sale malísimo. Eso es mano. O sea, eso es un don. Como yo digo, eso es un don que tiene cada una de las personas. Y hay mucha gente que, lamentablemente, como es un negocio, vamos a decirlo, lucrativo, porque hay que decir que sí lo es. Claro. La gente lo quiere hacer, ¿ok? Pero no todo el mundo tiene el don. Al no tener el don, un producto, lo que yo te puedo hacer a ti de una manera pequeña, que no se note, te lo puede hacer otra persona, lo mismo, pero de una manera notaria. Hoy justamente estaba en la oficina en la mañana, y llegó una paciente que es puertorriqueña, súper linda, tiene muchos años conmigo, y me dice, hoy finalmente me vas a poner botox, me vas a poner 30 unidades. Le dije, no, yo no te voy a poner 30 unidades, eso no sirve para nada. Tengo que ponerte por lo menos 50 o 60 unidades para poder ver un cambio real. Es que yo he visto mucha gente que ha quedado horrible. Y yo le digo, bueno, ¿quién se lo hizo a tu amiga? Porque el problema es ese, o sea, no es poner uno, es ponerlo bien. Y yo le digo, no es un tema de dosis, es un tema de técnica. Y tal cual, eso es lo que yo siento. Más allá, yo creo que el botox nos cambió la vida a muchas mujeres. Nos ha ayudado a vernos más frescas de una manera sencilla. ¿Por qué está mal verse bien? ¿Me entiendes? ¿Por qué te tienes que sentir mal? No, el problema es que tienes que hacerlo con alguien que tenga tu misma estética. Es decir, tú me ves a mí y yo me parezco a ti, yo soy tu doctora. Si yo veo otra, si yo veo una paciente con los labios gigantes, pómulos así, yo no soy su doctora. Eso está bueno. Mi mamá siempre ha escogido así, ¿oíste? Mi mamá fue, no, Mariela, tienes que entrevistarla. Mira, si hay alguien que si me dice, vaya para allá, yo voy, con todo lo de la cara, es mi mamá. No, 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 yo creo que ella en su otra vida fue derma, todo, no, es que es una pasión. Tiene, tiene, tiene el don, ella le gusta, ella le gusta, ella le gusta, ella le gusta, se examina, ve, me quedo más arriba, me quedo más abajo, me quedo más allá. Ay, no, mira, Mariela, Mariela, hay personas que hace, desde este año para acá han hablado mucho de que el botox y la tiroides, o sea, que las personas que sufran de tiroides no se lo deben colocar, que es una toxina botulínica, eso es obvio. Es una toxina purificada. Mira, ¿cuántas vacunas no usamos que vienen de...? O sea, es lo que te quiero decir, la gente no puede volverse loca y decir, no, el botox no tiene ninguna relación con la tiroides, ¿ok? El botox lo que pasa es que genera anticuerpos. Cuando tú aplicas ese tipo de productos, tú produces una relajación muscular. Cualquier producto que tú te pongas en tu cuerpo, tu sistema inmunológico va a producir una reacción anti, porque es la manera de defenderse contra cualquier virus, bacteria, hongo que pueda penetrar a tu cuerpo. Y él así lo aísla y lo mantiene ahí para que no haya un proceso como inflamatorio, infeccioso asociado a eso, ¿no? Exacto. Pero lo que hay es producción de anticuerpos y hay personas que tienen reacciones cruzadas, porque tienen enfermedades autoinmunes como Hashimoto a nivel tiroides y a veces hay como, ¿cómo decirte? Hay reacción. Reacción. Hay como reacción a esos anticuerpos, pero no, o sea, no es así. Yo creo que estamos sometidos a tanta exposición de productos químicos el día a día. Claro. Les da miedo al botox, pero sí se ponen pintura de uñas y la pintura de uñas también tiene, o sea, ¿me entiendes? Tienen muchos químicos, pero entonces se ponen, les da miedo al botox, pero se ponen las uñas acrílicas, que es puro químico y adicionalmente con la luz ultravioleta. Sí, es como satanizan una cosa, pero por otro lado estás haciendo lo mismo o peor. Es lo que te estoy diciendo. Entonces yo creo que uno no puede volverse loco. Si uno de verdad quiere una vida muy natural, primero que no te tienes que mudar a los Estados Unidos. Porque este no es el país, ¿es verdad? Sí, es verdad. No lo es. Te tienes que ir para Europa, te tienes que ir para Asia, a un país donde sea como más virgen, donde estés menos expuesto al Wi-Fi, o ¿me entiendes? Donde tu comida sea más pura. La verdad que aquí lo que tenemos es que la comida es cero pura. Yo creo que eso es parte de todos los problemas de alimentación y de salud que tiene este país en particular. Claro, claro, 100%. Y volvemos a lo mismo, el abuso. No es lo mismo ponerte botox dos veces al año, tres veces al año, que ponerte cada mes. ¿Me entiendes? No es lo mismo ponerte filler una vez al año, que ponerte cada cuatro meses. A nivel de invasivo, ¿cuál es más invasivo? Yo diría que el filler. El filler es más invasivo. El botox, la verdad que es solamente con una mala técnica que puedes tener un side effect, ¿ok? Son poco, pasan, pero son poco probables. Los side effects vienen más asociados a mala aplicación. El ácido hialurónico es más invasivo porque el ácido hialurónico tú estás depositando un producto o a nivel del hueso, o a nivel del tejido celular subcutáneo, o a nivel de la piel. Y tenemos muchos vasos sanguíneos que si lo aplicas de manera errónea o incorrecta, puedes ocluir un vaso sanguíneo. Puedes tener áreas de necrosis, puedes tener ceguera, puedes tener complicaciones serias. Por eso yo digo, es mejor que si usted va a ahorrar, ahorren otra cosa. 100%. 100%. O sea, 100%. O no se lo haga, o si no, invierte con las personas adecuadas. Correcto. Y mira, y no soy yo. Aquí hay, de verdad que Miami tiene un área profesional de dermatólogos, de médicos estéticos, de cirujanos plásticos maravillosos. Claro. O sea, hay muchas opciones para cada tipo de pacientes. Sí, que lo sepan buscar. Pero hay que buscar la persona que tenga los estudios que los certifiquen. Y que tengan, concha, las referencias, el boca a boca me parece que es súper importante. Sí. Tu experiencia como paciente con el doctor. Te gustó, te trató bien, fue humano, tiene buena técnica. Porque es un todo. Yo creo que un médico, yo lo describo como un ser integral. No solamente tienes que tener tus estudios, tu preparación, tu técnica, sino también tienes que ser buena persona. Eres un estudiante internacional. En Urbe University contamos con escuelas de tecnología, comunicación y negocio, donde puedes realizar tu MBA y elevar tu nivel profesional a un excelente costo. ¿Qué esperas? Transfiere tus créditos hoy a Urbe University. Una buena ser humano. Sí. Cuando eso falla, algo no funciona. Algo no funciona, sí. Y que aquí no te vean como un número más o como algo más, sino que te dediquen el tiempo para algo que es súper importante. 100%. Hablaste que tienes una especialización en la parte fotónica. ¿Eso tiene que ver con el tema protector solar? Con el tema de láser. O sea, fotónica porque básicamente cuando nosotros, o sea, cuando yo me gradué en Venezuela, me fui para España para aprender de las diferentes técnicas de láser. Yo siempre estuve como muy clara que lo que quería era hacer dermatología cosmética y la parte medicina fotónica. Y bueno, fue una súper experiencia. Viví en Barcelona un año y bueno, aprendí de todas las técnicas de diferentes equipos, cómo usarlo, para qué se usaba cada uno de ellos y me enamoré de ellos. De hecho, yo creo que el 70% de mi práctica, 70% de los pacientes incluyo láser como parte del tratamiento. Eso te iba a decir. Y el láser, o sea, uno como que lo asocia a depilación. Sí. Ok, láser, bueno, me voy a depilar. A mí me pusieron el láser una vez, pero eso fue heavy meta. No, eso es heavy. Eso es heavy. Es heavy. Yo te voy a decir que yo siento que esa es la única área de la medicina fotónica que no ha evolucionado. Porque el tema de la depilación sigue siendo dolorosa y fastidiosa, ¿sabes? Sí, sí. Hay otras técnicas que, bueno, sí, un poquito más, un poquito menos, pero han evolucionado. O sea, si yo analizo desde que yo empecé hasta ahorita, uff, los equipos han cambiado y han, o sea, han progresado muchísimo. Sí. Pero el heavy removal es como day one. Ese no evoluciona. Ahora, Mariela, yo me imagino, te ponen como una máscara, o sea, si tú te quieres hacer láser en la cara, ¿cuáles serían los beneficios? ¿Para qué? Todo depende para qué. O sea, hay un sinfín de láser para cada uno de los problemas. Para ponértelo así grande para que tu audiencia aprenda, básicamente dividimos los problemas en tres cosas. Láser vasculares, ¿ok? De Q-Switch, que está enfocado en romper pigmentos sin dañar la piel. Y tienes los sistemas cuando tienes de repente lesiones en los brazos de léntigos, pecas grandes, fotodaño. Están los IPL, que son luz pulsada intensa, que es como una luz un poquito más incoherente, que busca ese pigmento y lo destruye. Y luego tienes los láseres de rejuvenecimiento, que eso es lo que les encanta. Esos son los que queremos, rejuvenecimiento. Que son láseres que pueden ir desde el NDJ, que es un láser largo que estimula la producción de colágeno. O láser de AirbionJ, que son láseres más superficiales, que manejan poros, arrugas superficiales. O láser de CO2 que son mucho más invasivos, que ahí lo utilizas para envejecimiento importante, como en personas mayores, o personas con mucho fotodaño, o cicatrices de acné. Y hay tecnologías nuevas, como microagujas fraccionales, o por ejemplo una tecnología que yo acabo de adquirir en el consultorio, que amo el equipo, que se llama Neogen, que no es un láser como tal, pero son dispositivos de plasma. Es nitrógeno, que se calienta, produce una pequeña columna de calor, y produce un tensado en la zona. Entonces, eso es como, y te estoy hablando por encima de lo que es la gama de los equipos. Pero bueno, ahorita hay muchísimas opciones para enfocar en lo que tú quieras. Claro, y ahora es que uno, digamos, el rejuvenecimiento no es el botox y el filler. No, no, no. ¿Cómo es un protocolo? Por ejemplo, una mujer 40 años, apenas empezando la vida, ¿cuál sería el protocolo general básico? Mira, yo te veo a ti, por ejemplo. Yo siempre digo, volúmenes, tus volúmenes están preservados, arrugas dinámicas. Yo me imagino que tú usas botox, entonces lo tienes más o menos preservado. Pero dos veces al año, nada más. Miren como ya se me mueve. Está bien, está bien. Yo también estoy tú, me toca pronto. Pero bueno, ¿y en qué nos vamos a enfocar? A partir de los 40, tu producción de colágeno empieza a decaer de una manera importante. Entonces, tú ahorita tienes que levantar ese colágeno, tenemos que tensar la piel. Entonces, yo en tu caso me enfocaría como la práctica en hacerte, por ejemplo, de los láseres que yo tengo, el Photon A4D, porque a mí me encanta porque combina dos longitudes de onda diferentes. Te trato las arruguitas profundas, estimulo formación de colágeno, pero también te trato arruguitas superficiales, poro y brillo de piel. Entonces, eso acompañado de repente de algo de nutrición, que bueno, que era lo que te comenté antes, que son las cosas nuevas de medicina bioregenerativa, ayudan a hacer como una sinergia perfecta. El láser induce, el encipiar, por ejemplo, por ponerte un ejemplo en particular de un producto que nutre, es nutritivo. Entonces, produzco, pero creo un colágeno de buena calidad porque está bien alimentado. Sí. Entonces, ese tipo de cosas están súper porque no es nada más corregir el problema, es hacer prevención. Claro. Que eso es lo clave. Prevención. Y además lo que veo que lo tomas de una manera sistémica. Yo te iba a preguntar, porque a veces yo digo, bueno, aquí estoy tomándome el colágeno, aquí voy tomándome la otra pepa, esto, lo otro. Y yo digo, ay, Dios mío, ¿de verdad que esto está produciendo más colágeno? Mira, yo te digo una cosa, yo tengo 46 años y yo, bueno, tan bella, pero yo te digo, yo cada año que pasa sí siento la diferencia. Y cada año que pasa algo, hago adicional, no solamente para la cara, sino ya estoy viendo como mi enfoque en integral, ¿me entiendes? No es, o sea, yo hago más ejercicio ahorita que hacía antes. Yo como mejor ahorita que lo que comía antes. Claro. Este, yo antes me tomaba una vitamina, ahora me tomo 14. Claro. Este, yo antes no. Pero se toma 14 vitaminas. Yo, o sea, porque ya estoy enfocando mi vida, no solo, o sea, evidentemente la parte cosmética, para mí que vivo de esto, es súper importante. Pero estoy viendo como la parte integral. Claro. Porque quiero sentir, yo he sentido el cambio de que no tienes la misma energía. Mi cabeza tiene miles de proyectos, yo tengo como miles de sueños. Y digo, no, un momentico, tengo que estar activísima para poder seguirme. Claro, claro. Entonces, este, el approach ahorita en mí y en mi esposo, o sea, y en mis pacientes, ya no es solamente estético. Piel. Ya es integral. Ya, ok, cómo te ves, pero cómo te sientes. Me encanta. Y bueno, ya, y además tuviste, acabas de abrir, hace un nuevo consultorio. Sí. ¿Dónde está ubicado, Mariela? Estamos en Coral Gables, en el edificio donde está Whole Foods, este, que es cerca de Sunset. Ah, sí, bello. Yo ahí tenía un consultorio primero que compartí mientras como que me iniciaba. Y bueno, afortunadamente tuvimos la oportunidad de adquirir uno más grande. Lo remodelamos todo el año pasado. Y en enero de este año ya lo... Yo te seguí. Sí, la verdad que fue lo máximo, te lo juro que sí. Ella, la inauguración muy, muy sentida. Muy sentida. Saluda a Eugenia, flora Miami. Ajá, ajá. Ajá, yo la conozco y a través de ella estuve ahí al tanto. Mira, antes de que terminemos, quiero hablar del protector solar. Ok. Que es también como que, ¿me pongo protector? No, me pongo protector. ¿Qué piensas? Mira, la incidencia de cáncer de piel cada día está aumentando. El protector solar es una barrera que nos protege. Tenemos que ponérnoslo. Es lo que te digo, mira, a veces la gente está pendiente. Ay, ¿qué tiene esto? ¿Qué tiene que...? Ajá, y se está comiendo una hamburguesa y papa frita. O se está tomando un refresco. Y está pendiente que no se va a poner la... Ahora está todo el mundo, no sé si tú, con un app que se llama Yuka. Ah, sí, Yuka. Tú está todo el mundo midiendo todo con Yuka y Yuka, Dios mío. O sea... Es too much. Es too much. No, no, no. Es too much. O sea, vamos con las cosas que tienen pruebas científicas. Hay más cáncer, hay más sol, vivimos... Yo no sé si tú tienes hijos, pero... Sí, 14 años. Mis hijos pasan el tiempo afuera. Yo, no solamente es que yo me pongo, les he enseñado a ellos la importancia de ponérselo desde temprano. Y es muy cuchi porque, sobre todo mi varón, le dice a sus amigos, ¿Te pusiste protector? Ay, Matías, tú estás oyendo esto, Matías. Víctor, tú estás oyendo esto. El papá está ahí. Yo saludo a Matías. Hola, hijo de Dios, te vendía. ¿Te pusiste protector? Él se burla de mí. Y a veces se devuelven. Es cómico. Pero juega la cross y él... Papá, espérate, ya va, me tengo que doblar. Pero no se puso protector. Algún día eso pasará. Ta, ta, ta. Pero yo, mi recomendación, claro que sí, es ponérselo. No solamente te protege contra el cáncer de piel, promueve o protege contra el envejecimiento cotáneo, contra el melasma, contra las lesiones pigmentadas. ¿Por qué no? ¿Qué no debe tener el protector? Porque eso también es otra cosa. Lo que debe tener es siempre o un factor físico o un factor químico. Cualquiera de esos dos, porque el factor físico como que refleja el físico y el químico absorbe los rayos. Entonces, básicamente, siempre que contenga... A mí me gustan mucho los que tienen óxido de zinc. Yo hago mucho melasma, que es como la enfermedad de las manchas en la cara, esta simétrica que pasan en mujeres en edad fértil. Y el óxido de zinc es como que el compuesto que tiene que estar para todos los pacientes con melasma, porque no solamente te cubre contra rayos ultravioleta, sino contra luz visible. Entonces, básicamente esto. Y mira, sí, si bien hay marcas que son más médicas o son marcas que tienen como más aval científico, siempre les digo, las marcas que yo tengo en el consultorio es porque tienen estudios científicos que lo avalan. Claro. Pero antes de no ponerte nada, vaya a comprarse un Neutrogena y se lo pone, ¿me entiendes? Exacto. O sea... Hay que ser razonable. Razonable, claro. Exactamente. Para mujeres ya de 50 y 60 años, ¿cuáles serían esos tratamientos como un MOST? O sea, que lo debes incluir en parte de tu rutina. Yo diría, o sea, como tratamientos del consultorio. Sí, de... Ajá. Yo te diría que los bioestimuladores. Yo, si yo veo como yo inicié en la parte de medicina estética, yo era una super inyector de hialurónico y amo el hialurónico, pero ya mi consulta está como que cambiando más a la parte de medicina bioregenerativa. A mí me gustan los bioestimuladores. Los que yo uso son Scultra y Radiz. Básicamente son como primos, ¿ok? El Scultra es ácido poliláctico, el Radiz es hidroxepatita cálcica, pero su función es la misma. Ellos lo que quieren es como agarrar tu fibrolasto, que es la célula que produce colágeno, él se va aplanando con el tiempo, se va poniendo como más flojito. Se va haciendo menos efectivo para producir un colágeno de calidad. Exacto. Esto es como yo les explico a las pacientes, es como si yo le pusiera un andamio a ese fibrolasto. Vamos a levantarlo, vamos a darle la comida suficiente para que él tenga la fuerza de producir el colágeno de calidad. Y tu piel va a cambiar. Entonces no solamente te preserva tu volumen, pero si no adicionalmente te mantiene una piel más sana, permite que haya un engrosamiento cutáneo de manera prolongada, que te veas como más hidratada o más brillante. O sea, son beneficios en la producción del tipo de colágeno que vas a tener. Entonces yo ahora, mis pacientes por encima de 40, empiezo con eso siempre. Anótalo ahí en la consulta cuando vaya, que ese también me toca. Dios de mierda. Mira, ¿y cuántas sesiones? Porque uno se imagina, eso es una máquina, una máscara, te lo pone. No, son inyectables, depende del tipo de... Ah, son inyectables. Eso depende del tipo de tratamiento que estés buscando. Si tú lo que buscas es sustentación en la cara, tú haces una o dos sesiones al año de un vial en cada lado como para subir. ¿Ok? Si es calidad de piel, porque la piel, por ejemplo, del cuello, del escote, se puede empezar a poner como muy flácida, ahí tú haces sesiones cada seis a ocho semanas, dependiendo del biostimulador que uses. Entonces siempre es como... O sea, no todo aplica para todo el mundo, ¿me entiendes? Cada uno tiene como... Nosotros hacemos como un tailor de cada persona. Mira, esto es lo que tú necesitas. Sí. Dependiendo de tu edad, tu exposición solar anterior, tu rutina, tu disciplina, porque hay personas que no tienen disciplina para ponerse las cremas adecuadas. Entonces de repente tienes que cubrirlas un poquito más con otras cosas. Y así. Y así seguimos manejando esta maravillosa edad después de los 40. Bueno, pero les digo, a las de 30 que estén viendo el programa, arranquen de una. Claro, mira. Porque la tendencia es... Y es bonito porque tú también lo ves, hay muchas niñas entre, no sé, 28 y 35 años que ya empiezan a preocuparse. Evidentemente el requerimiento de una niñita de 30 no es lo mismo que el de una de 40, ¿no? Claro. Entonces siempre se comienza con cositas pequeñas, y a veces nada más hasta darles una rutina adecuada, ya empiezas como a crear esa disciplina. Y eso ayuda mucho. Nada más sin ponerte votos, sin ponerte nada. Tener una buena rutina de cremas, el uso de protector solar, te ayuda a detener un poco el envejecimiento. Ay, Mariela, muchas gracias. Además de que eres apasionada, se nota, como yo digo, lo aplicas en ti porque se ve, tienes una piel hermosa. No, por supuesto. Así que, ¿por dónde te podemos ubicar? Mira, sigan mis redes, Mariela Cogorno MD. Trato de siempre hacerles como muchos videos explicativos y sencillos para que ustedes entiendan. Bueno, contácteme, yo siempre contesto. Me encanta esa interacción con, tú sabes, con los seguidores. Sí. Y decirles a todos que no satanicen la medicina estética. Yo creo que la medicina estética es una herramienta para sentirte mejor, para aumentar la seguridad en ti misma, para sentirte que tú te puedes comer el mundo. Y cierro rapidito con un cuento que a mí me marcó mucho desde que yo empecé. Aquí en mi oficina yo empecé a atender a una niña, una muchachita, tenía 28 años cuando ella empezó a ir conmigo. Y era como apagadita, como gordita, como así que... Y le puse Botox la primera vez. Y la mujer la segunda vez empezó así. Y le puse no sé qué cosa, lo siguiente. Y yo la veía que... Bueno, se cambió hasta el novio, se vestía diferente. Yo le decía a la mamá, yo dije, ¿qué le pasó a esta niña? Me dijo, le devolviste la seguridad. Entonces yo creo que es eso. No hay que verlo como algo súper... No, es una herramienta para devolverte la seguridad en ti misma. Y eso es válido. Y es 100% así. Y les digo que yo cuando me pongo Botox, siento que volvían a ser la otra vez. La otra vez me decían, Antonina, como tú te quitas esto de implante, entonces ahora no te vas a poner Botox. No, mi amor, disculpa. No, no, no. No caigamos en exageración. No caigamos. Ya, o sea, el Botox, sí, olvídate que ahí seguiremos. Y además arreglarse, tenerse cuidado, quererte como mujer, eso te da seguridad, autoestima. Y es parte de, por eso este programa se llama Frente al Espejo. Claro que sí. Para que nos digamos cosas bonitas, Frente al Espejo. 100%. Gracias, Mariela. Gracias a ti por la invitación. Ya luego les contaré y me verán en consulta porque voy a ir. Claro que sí. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta otro episodio. A Urbea, los hispanos unidos. Gracias por haber estado ahí y a Taxi Expositivo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.